Luigi A este bigotón ya lo conocemos todos Luigi con los años ya no es solo el Mario verde Sino que es uno de los personajes más amados de todo el universo de Mario Apareciendo en todos o al menos la mayoría de títulos que protagoniza a su hermano mayor Y es aquí donde se genera el revuelo Al no tener a Luigi presente, detona que cientos de personas se pregunten ¿Dónde está? ¿Está escondido? Vamos a poner ese cartucho patas arriba, destriparlo Para encontrar así a nuestro querido Luigi Y así fue como empezó todo ¿Está Luigi en Mario 64? Tuvimos algunos impostores, tuvimos animaciones, tuvimos mitos y mentiras durante mucho tiempo Hasta que por obra del destino Hackers Al fin tenemos al auténtico Pero ¿y este de aquí? ¿Quién es? Hemos visto tanto este Luigi y obviamente siempre fue falso Entonces ¿Cuál es la diferencia entre este impostor y el Luigi real modelado por Nintendo? ¿Cómo es que tuvimos a esta versión de Luigi ya tan arraigada? Que yo mismo he usado este modelo en acción No, 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 no Ay No, oh, oh, que bueno Me salvaste la vida Pues bueno Veamos este capítulo extra de evolución poligonal o poligonal evolution Y veamos a Luigi vs Luigi Entonces ¿Por cuál empezar? ¿El verdadero Luigi o el falso Luigi? Primero Este es el Luigi real Con tan solo 724 polígonos Siendo solo 56 menos que su hermano mayor Mario Incluso teniendo un formato muy similar y muy parecido a este mismo Pero a su vez contando con justas diferencias que lo hacen ser Luigi Vemos una gorra bastante low poly Podría decir que un poco más que la del mismo Mario Su torso es mucho más delgado que el de Mario Incluso la parte de su panza es mucho menos notoria haciéndolo más delgado Algo que sí es bastante curioso es el cabello detrás de la cabeza Pareciera que no tiene nada de raro y no Pero lo interesante aquí es que si vemos a Mario Tiene esta parte modelada mucho más redonda y detallada Pero en capturas antiguas del juego beta Podemos ver que su cabello se limitaba simplemente a ser en punta como pirámides Al igual que este Luigi Lo que me hace especular que el hermano llegó hasta estas tempranas fases de desarrollo Para ser totalmente descartado posteriormente Y en verdad solo podemos destacar sus diferencias en su forma y modelado Como su gorra, sus manos, su cuerpo Pero no su cara Ni botones, ni sellos de la gorra, nada Ya que el modelo encontrado no estaba al lado de otra imagen que sirviera como textura Aún así, tener al fin este modelo es impresionante Como saben esto fue todo un mito en el mundo del internet gaming A finales de los 90's y a inicios de los 2000's Ya saben, esa época sin internet Y es que por más que se destripó el cartucho Nunca se llegó a obtener nada Se sabía que Shigeru Miyamoto tenía contemplada la idea de tener a Luigi Como una especie de multijugador Sin funcionar bien del todo Es así como se descartó esto junto con Luigi Sin dejar ningún rastro dentro del cartucho No fue hasta que irónicamente 24 años y un mes del estreno de Mario 64 Ya saben, 24-01 Hackeos a servidores a través de la iQ La consola china de Nintendo equivalente a la Nintendo 64 Sirvió para que muchos archivos nunca antes vistos fueran filtrados al público Y ojo, no estamos aquí para cuestionar la moralidad de los medios por los cuales todo se llegó a encontrar Más bien veamos el lado bueno Si es que hay alguno El que nos ayuda a entender cómo es que proyectos como Mario 64 O la misma industria Va evolucionando y va cambiando Ver el proceso por el que pasa un proyecto tan importante Gracias a lo encontrado Es algo que nos ayuda para entender este tipo de casos Es así que en todo este masijo de archivos encontrados Y revueltos sin ningún orden Una carpeta llamaría totalmente la atención de un usuario en 4chan La carpeta titulada Luigi saltaba a la vista Al codificar y traducir lo que ponía este primer archivo Resulta que era el hombro de Luigi Y el resto de piezas estaban separadas por carpetas Por lo que ni corto ni perezoso El usuario se puso a juntar todo Con la ayuda de 4chan Le mandaban texturas Le daban consejos Le comentaban el es real Hasta ayudaban a codificar a Luigi dentro de Mario 64 Y es así como para agrado de la mayoría Tal vez la ira de Shigeru Después de tantos años Al fin Mario podía tener a su verdadero hermano junto a él Y sí Claro que dije verdadero Porque ¿Quién es él? Este es el modelo que hemos visto de Luigi Ya tantos años Se ha visto tanto Que cuando pensamos en cómo se vería Luigi En Mario 64 Esta apariencia saltaba inmediatamente a nuestra mente Pero si te llegas a fijar Tiene ya presentes algunas características Más actuales y posteriores Del cómo se vería Luigi Recordemos que para 1995 y 1996 Ni siquiera la apariencia final y concreta de Mario estaba lista Por lo que tener ya a Luigi más delgado Y sobre todo alto No estaba presente en las mentes de Nintendo Pues solo hay que compararlo con el Luigi real A pesar de esto Si emula muy bien y retrata muy bien a los diseños Que podría mover una Nintendo 64 Pues posee 752 polígonos Todavía menos que el modelo de Mario Concretamente 28 menos Esto puede deberse a que también es muy delgado Pero ya viéndolo de cerca ¿Está mejor modelado? Incluso que el Luigi real Las partes de su modelo si son separadas Pero tienen un mejor encaje entre sus partes Brazos y piernas más cilíndricos y alargados Para hacerlo más alto A diferencia de sus manos y pies Calcados totalmente del modelo de su hermano Con un torso mucho más delgado que Mario Hasta más delgado que el Luigi real Una cabeza que es mucho más redonda arriba Con un mentón más delgado Bastante parecido al Luigi actual Más cejón y con un bigote más delgado que el de Mario Y con este modelo si es legal comparar sus texturas Ya que se creó a la par de las que usa dentro del juego Si me lo preguntas a mí Este es un diseño muy bonito Y que supo llenar los zapatos de Luigi Hasta que al fin apareció el real Pero no deja de ser el impostor Por lo que ¿De dónde apareció nuestro fake Luigi? Pues para saber del cómo y el por qué aparece este modelo Tenemos que viajar años atrás Remontarnos hasta el 2005 Por estos años del internet más primitivo Es cuando la leyenda de Luigi en Super Mario 64 Estuvo más presente Es aquí cuando el usuario Starkson Realizó un hack del juego introduciéndolo al fin Diciendo que es el Luigi real Y los pasos que llevó a cabo para desbloquearlo Todos creyeron que el hack de este usuario Era el Luigi real Recordemos que esto no era tan sencillo de hacer para estos años Y en el internet pues había mucha gente que creía lo que leía ahí No fue hasta que el mismo Starkson Reveló que era una broma Explicando que trucó la room Cambiando los colores y el modelo de Mario Para que se pareciera más a Luigi Dándole así a Luigi una cabeza más parecida a la de un globo Y una barbilla extremadamente pequeña Se nota que no era muy bueno en los hacks Al menos en esta época Pero si es que eres perspicaz Sabrás que no es el modelo que analizamos anteriormente de Luigi Pues esta es su primera versión La versión más primitiva de este modelo Que solo se presentó como broma Para engañar a la gente en esa época Este modelo no tiene ninguna room Ni Starkson Liberó nunca al público nada de esto Pero tres años después En 2008 El mismo usuario mejoraría el modelado de Luigi Lanzándolo como una versión mod Con el ya final falso Luigi Que tanto conocemos Con muchas mejores proporciones Y es así como por años este modelado Acompañaría a Mario en el hack multijugador Siendo este falso Luigi Creado desde 2005 hasta 2008 Por una sola persona Y el Luigi real Creado aproximadamente en 1995 Aparecido finalmente en 2020 Los años son muy disparatados Son muy distantes Y a su vez son muy antiguos Pero este tipo de historias en el gaming Es genial Demuestra el como una comunidad Puede unirse para ayudarse unos a otros A crear cosas maravillosas Como hacer hacks para atraer al fin a Luigi Y el como haber encontrado el modelo original Y entre todos juntarse Para que esté Es genial Es algo que es parte de la historia del gaming Y es así como Luigi al fin está junto a Mario Pero sobre todo Está junto a nosotros ¡Gracias! Gracias por ver el video.